¿Se escucha ahí atrás? ¿Sí? Con ganas, díganlo. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a arrancar este pequeño panel con cuatro grandes expertos de la industria energética en México. Entonces, la sesión o la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a abrir un espacio de cinco minutos, de rondas de cinco minutos en las que se van a ellos a presentar, a decir un poquito del background que tienen para poder entrar en contexto con el tema y después vamos a empezar a hacer una serie de preguntas. Primero las voy a moderar yo y después vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas al final del público. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Quieres cambiar el micrófono? ¿Sí? ¿Ya se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero presentar primeramente a Óscar Javier Solorio, Manuel Frías, Susana Oliva y Jorge Sánchez Gómez. Les voy a pasar el micrófono y pues agradecería que se presentaran un poquito. Muchas gracias. Gracias. Primero las damas. Bueno, no, me escucho. Sí. Es que no me oigo yo, pero bueno, me van, me van coachando. Soy Susana Oliva, fundadora de Bigfoot. Estamos localizados en la Ciudad de México. Estamos abriendo ahora oficinas también en Silicon Valley y queremos atender el mercado latinoamericano. ¿De qué forma y para qué? Nosotros estamos para ayudar a empresas a lograr una evolución desde el día de hoy, la actualidad y a través de estos siguientes años que van a ser un poco caóticos, ¿no? Con el ritmo de aceleración exponencial que las tecnologías van a traer, de tal forma que, pues, permanezcan dentro de un negocio o varios de ellos encontrando las amenazas que vienen en este futuro y también, pues, encontrando las oportunidades para poder crecer. Hoy en día es importante recalcar que encontramos, pues, el mayor número de oportunidades de negocio y de crecimiento para quien sea que quiera entrar dentro de un mercado, cualquier industria, porque efectivamente, así como vamos a hablar ahora del petróleo, en este caso energía, pues, las oportunidades se están abriendo todos los días. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Bueno, les cuento brevemente. Mi nombre es Javier Solorio y estamos involucrados en varias actividades. Por un lado, en esta ocasión, como miembro de una empresa que se dedica a la fabricación de biocombustibles que se llama Tecnologías Disruptivas, a propósito de lo que te platicábamos hace unos momentos. Y, por otro lado, también, pues, estamos, esta empresa que se dedica a la fabricación de biodiesel, particularmente, hecho a partir de aceite vegetal usado y otro tipo de biomasas, se genera como una spin-off, como una empresa, a partir de nuestra actividad principal que tenemos, que es una oficina de transferencia de tecnología, o que en México se les denomina más oficina de transferencia de conocimiento. A partir de la actividad que tenemos con varias empresas en temas tecnológicos y algunos sectores claves en particular, como es el caso de la energía, el año pasado entramos en comunicación y comenzamos a trabajar con una empresa muy conocida del ramo energético de los biocombustibles, como es el caso de Solven. Hicimos una alianza estratégica con ellos y, pues, se genera esta empresa que se llama Tecnologías Disruptivas para operar una planta de biodiesel en Manzanillo, aquí a unos cuantos, a 300 kilómetros. Manzanillo no es una ciudad tan grande como Guadalajara, pero tiene una densidad altísima de camiones, de trailers, porque es el puerto más importante de México. Entonces, consume una cantidad proporcionalmente hablando muy alta de diésel. Entonces, básicamente, la función en lo que respecta con la temática del panel. ¿Sigo? Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Sánchez Gómez y trabajo en la Agencia Espacial Mexicana en el área de desarrollo industrial, comercial y competitividad. y el interés en el tema de la energía es porque desde la perspectiva de la Agencia Espacial Mexicana, que es un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tenemos la misión de desarrollar y aplicar ciencia y tecnología espacial para beneficio de la población. Entonces, en esta realización de esta misión percibimos que estamos en el umbral de una nueva revolución industrial. Esta revolución industrial está basada en el cambio en la matriz energética, es decir, de dónde viene la energía y dónde se usa. esta situación de cambio de matriz energética a través de la historia ha conducido a la primera, a la segunda y a la tercera revolución industrial en la que estamos, digo, en el umbral porque también junto con este cambio en el uso de la energía se están gestando cambios socioeconómicos a través de los cuales la convergencia tecnológica en la en el transporte de datos en el transporte de energía y en el transporte de átomos están convergiendo. si alguien no tiene un celular en este grupo me sorprendería y seguramente que ustedes han encontrado formas para que el siguiente mensaje que manden ya sea a la persona que está del otro lado del salón o alrededor del mundo tiene un costo prácticamente cero este costo marginal que tiende a cero también va a afectar el costo de la energía si imaginamos que toda la energía en el en el solar la pudiéramos captar y esto ya está ocurriendo en países como Alemania la generación distribuida tiende a cero el costo de la energía una vez que se absorbe el costo inicial de la instalación de un sistema de celdas solares esta misma condición se aplica en el transporte porque es importante para la agencia espacial porque tenemos la responsabilidad de contribuir a la modernización del transporte pero de una manera tal que se reduzca el costo y se eficientice la logística para mover mercancías y aquí es a lo que me refería con el movimiento de átomos es materia que se mueve entonces esta convergencia entre el internet para manejar información el internet para manejar energía y el internet de transporte es lo que estamos llamando el internet de las cosas que es una infraestructura inteligente de ahí el interés de la agencia espacial y de nuestra participación en este panel muchas gracias gracias buenas noches mi nombre es Manuel Frías Alcaraz soy autor del proyecto de País México Tercer Milenio el proyecto de País México Tercer Milenio tiene el objetivo fundamental de conceptuar planificar un país nuevo moderno donde esté plenamente garantizado el agua la energía los alimentos y las vías de comunicación es decir la infraestructura básica como ustedes bien saben si el recurso agua energía llega a tener una falta o es escaso en una nación ese país va a tener un limitado crecimiento entonces nuestro país México tiene enormes riquezas para tal motivo o para tal fin me propuse conceptuar este México nuevo moderno y bien planificado donde las actividades productivas y el empleo útil constructivo sean la base para las nuevas generaciones ustedes son la riqueza del país no es el dinero la mayor riqueza de un país son sus habitantes y más ustedes como nuevas generaciones entonces el proyecto México Tercer Milenio tiene esa finalidad y ustedes tienen la finalidad de construirlo desarrollarlo a fin de que se tenga realmente este México que tanto hemos anhelado así mismo he conceptuado de la misma forma proyectos internacionales bajo el mismo concepto garantizar plenamente el agua y la energía y acabo de presentar bueno relativamente acabo de presentar este este concepto el proyecto ya yo lo que les digo son ya están directamente los proyectos es la idea ya plasmada a fin de contribuir alcanzar una duradera paz en Oriente Medio como ustedes saben esa zona es muy convulsionada por problemas políticos económicos religiosos son nueve naciones Israel Palestina Irán Irak Siria Arabia Saudita Líbano Jordania Irán y al mismo tiempo se han tenido una buena respuesta entonces quiero hacerles énfasis de que ustedes en México tienen la obligación así como exigen tienen la obligación de participar a tener este México donde tengan un empleo digno productivo útil y recuerden ustedes son la riqueza de México muchísimas gracias muchísimas gracias aprovechando que estamos ahorita en Campus Party y donde definitivamente yo creo que el 80% de las personas que estamos aquí somos jóvenes o millenials los clásicos llamados millenials quisiera hacerles una pregunta a los cuatro para empezar ya Jorge abordó muy bien el tema sobre cómo es que Europa está desnivelando la balanza y se está llevando se está arrastrando por no decirlo de otra manera a Latinoamérica en términos energéticos entonces ¿qué le hace falta a Latinoamérica? ¿qué le hace falta a México para equilibrar la balanza? ¿y cómo es que los jóvenes hoy en día aprovechando la tecnología pero no nada más eso sino también las políticas públicas las organizaciones las acciones civiles pueden ayudar a contribuir para que en los próximos 10 o 15 años podamos estar un poco más competitivos no sé si me permite voy a parar porque de por sí hay ruido en todos lados y así tal vez podemos entendernos mejor en este breve espacio estamos como ven ustedes en el foro o en el escenario de ciencia y el tema principal que nos ocupa el día de hoy es justamente las energías renovables ¿no? ¿qué va a pasar después de que se acabe el petróleo? y claro que a partir de ahí hay mucho que podamos decir a partir de la tecnología que podemos desarrollar que somos capaces de desarrollar y que ya hoy en día existe para sustituir el uso intensivo que tenemos sobre el petróleo hoy en día ya hay un portafolio de tecnologías disponibles para todos nosotros en términos de energía fotovoltaica solar eólica biocombustibles etcétera etcétera sin embargo no va a ser posible para nosotros aprovechar todas esas diferentes tecnologías si no somos capaces de aprovechar también el conocimiento ligado desde la construcción de este conocimiento a partir de ciencia conocimiento científico luego transformándolo poco a poco hasta lo que sería la apropiación la utilización de ese conocimiento hacia tecnología y posteriormente entrar en un ciclo de innovación todavía muchos de ustedes que están estudiando oyen a sus profesores hablando de esta diferencia que pareciera que existe todavía para algunos entre ciencia básica y ciencia aplicada no es otra cosa más que en realidad una visión incompleta de una misma radiografía por un lado el conocimiento comienza con ciencia continúa con la aplicación de este con tecnología y posteriormente existirán cada vez más nuevas y nuevas aplicaciones de este conocimiento en nuevos productos nuevos procesos nuevos métodos nuevos modelos de negocios y eso es la innovación necesitamos entonces innovar no solamente en aprender generar conocimiento sino aplicarlo y eventualmente que estas ideas pasen por este proceso para transformarse en estos nuevos productos nuevos procesos que todos podamos utilizar particularmente en el tema de los bioenergéticos o las diferentes opciones a lo que es el petróleo tenemos la firme convicción que por un lado hoy en día hay una gran cantidad de tecnologías suficientemente maduras para estar pasando del laboratorio al mercado hoy en día aquí mismo en Guadalajara y en varias partes del país se está haciendo un uso intensivo cada vez mayor de paneles solares por ejemplo o del reciclaje por ejemplo de aceite vegetal del que usamos todos los días en la casa y en los restaurantes para producir biodiesel y por otro lado también la utilización de otros cultivos para etanol por ejemplo eso hoy en día técnicamente es posible cada vez económicamente es más barato pero también tenemos la firme convicción que buena parte de la innovación también está en el modelo de negocios y por qué no decirlo también está en una innovación en un componente de la innovación en el aspecto social por ejemplo ya hoy en día hay una competencia que es todavía incipiente pero cada vez es mayor en la producción de biodiesel que es lo que hace particularmente la empresa Disruptec que por cierto por ahí andan varios socios de la empresa no los ubico ahorita pero por aquí andan en el escenario y entonces se empieza a generar un fenómeno económico cada vez hay más empresas que reciclan aceite el costo del aceite sube compiten estos a su vez con los recolectores ilegales que no tienen permiso que no tienen trámites claro el recolector legal siempre va a ser menos competitivo que el recolector ilegal porque este no hace el trámite no cumple con la ley no paga IVA no paga impuestos no hace nada de esto y además este es el individuo que le vende el aceite a todos aquellos que hacen un uso ilegal de este aceite que estos otros tratan de acopiar legalmente para producir biocombustible ¿cómo corregimos este fenómeno? luchando contra esto ¿cómo podemos luchar sin darnos un balazo en el pie con una estrategia donde tengamos integrado alrededor de la tecnología disponible toda una estrategia legal fiscal corporativa también y económica en términos de cómo hacer un buen reciclaje y buen uso del aceite si tratamos de no educar porque obviamente todos somos hasta cierto punto egoístas la teoría de los incentivos en economía está basado en que todos queremos maximizar nuestro beneficio y en cambio si en vez de un tema altruista tratamos de despejar a todos la conveniencia de darle el aceite por ejemplo en el tema biodiesel a un recolector legal porque me significa mayor ventaja que aquel recolector que es ilegal entonces podemos hacer un modelo de negocio sustentable hoy en día lo que prevalece es que tanto el recolector legal como el ilegal de aceite principalmente va y busca este aceite a cambio del efectivo y esto incentiva una cadena de usos ilegales lo que estamos proponiendo como empresa es integrar una serie de servicios para el sector doméstico restaurantero industrial y hotelero que permitan generar una serie de ventajas legales fiscales también y por otro lado también a través de una estrategia de economía escala integrar una serie de productos y servicios que generen un mayor valor agregado y que entonces al restaurantero al ama de casa al hotelero le sea mucho más importante que uno o dos pesos más por litro el darle a aquella empresa que tiene este modelo para que entonces sea posible una serie de beneficios que en términos de todo lo que le significa hacer un impacto mucho mayor necesitamos para concluir esta participación necesitamos hacer atractivo la adopción de nuevas tecnologías necesitamos hacer que no solamente la tecnología esté lista de laboratorio al mercado sino que el modelo de negocios permita una adopción más rápida y entonces hacer posible lo que mencionábamos hace un momento de que estos costos cada vez vayan bajando y tengamos cada vez más una menor dependencia del petróleo muchas gracias a todos bueno yo quiero regresar a la pregunta que nos ponía que es lo que los campuceros que están aquí presentes tendrían que hacer particularmente los jóvenes pero esto es extensivo a todos los que están presentes en este evento yo creo que habría que reflexionar sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas y como esa esa finalidad individual puede contribuir a resolver los grandes problemas de este país creo que aquí hay muchos emprendedores y muchos muchas personas con muchas inquietudes de creación de cosas y de soluciones sin embargo el camino del emprendimiento es tortuoso es difícil alguien lo ha calificado como 2% de inspiración y 98% de transpiración entonces si pensamos en esos términos y recorremos las estadísticas en el sentido de ver cuántos emprendedores o cuántos emprendimientos son exitosos con relación al número total de intentos de realizar esos emprendimientos la mortalidad infantil es altísima y el porcentaje es muy pequeño pero qué pasaría si al sumar los conocimientos los intereses individuales en un emprendimiento colaborativo y aquí estamos hablando de que en este lugar y este evento se da porque hay una voluntad de colaborar con todo el entorno con las comunidades que participan y la intención es entonces de encontrar soluciones que sean comunes si alguien tiene un proyecto que puede realizar de manera individual al 100% seguramente el proyecto no es suficientemente ambicioso entonces si nos ponemos metas muy ambiciosas y encontramos complementariedad en conocimientos en habilidades en recursos creo que podemos empezar a enfocar de manera muy directa muy clara y de manera colaborativa soluciones para atender a esas necesidades de este país y esa sería la responsabilidad diría yo de los jóvenes y de todos los emprendedores y de todos los inventores que buscan mejorar con sus invenciones con sus emprendimientos la calidad de vida de sus conciudadanos y de su entorno tenemos ante nosotros cantidad una cantidad enorme de tecnologías a nuestro alcance que nos permiten hacer cosas que hace muy poco tiempo no podíamos hacer si concentramos esos esfuerzos de manera puntual el resultado puede ser impresionante en términos de las soluciones que podemos encontrar de manera colaborativa y esa sería mi recomendación y de hecho uno de los aspectos en los que estamos trabajando en la agencia espacial es este tipo de emprendimiento colaborativo y decimos que esta es una estrategia de supervivencia del emprendedor la conectividad el saber quién está trabajando en qué cosa el poder compartir esas informaciones aunque no estemos en el mismo lugar físicamente sino que estemos en diferentes partes en diferentes regiones del país o del mundo nos permite entonces tener este tipo de colaboración y esta búsqueda de soluciones en proyectos muy ambiciosos que en última instancia se inician con la participación de cada uno de de un grupo de personas o de entidades que deciden atender una necesidad el mejor la mejor definición de un negocio es encontrar la necesidad y resolverla bueno yo los invito a todos a que hagamos eso primero las damas pero bueno como les decía el proyecto de País México Tercer Milenio está basado en el agua la energía los alimentos y la infraestructura de comunicaciones lo que se conoce como economía física o infraestructura básica para que un país progreso respecto a la energía y lo que es el tema de hoy yo les quiero hacer énfasis en lo siguiente el agua es energía y la energía es agua al mediodía les presenté a consideración dos fuentes energéticas renovables e interminables de alta producción que no están sujetas a las contingencias climáticas como puede ser la energía eólica que si no sopla el viento los aerogeneradores no producen si no hay sol brillante los paneles no transforman la energía solar en energía eléctrica si no llueve las hidroeléctricas no funcionan este concepto entonces que yo propongo como una innovación para que México lo aporte a la comunidad mundial internacional es la energía volcánica y la energía cinética como ustedes bien saben México es un país montañoso el eje neovolcánico que ustedes aquí tienen un el volcán fuego de colima a 130 kilómetros al sur sureste del centro de guadalajara no es ningún peligro es un gigantesco yacimiento energético de la naturaleza es un regalo que nos hace lo mismo es el volcán Popocatépetl que está ubicado a 70 kilómetros al sureste del centro de la ciudad de México y el tercer volcán semiactivo no tan activo como el Popocatépetl y el fuego de colima es el volcán el chichonal en Chiapas a 130 perdón a 77 kilómetros al sur sureste de la capital de Tabasco Villahermosa entonces la energía volcánica imagínense ustedes nada más lo que eso representa en el caso particular del volcán fuego de Colima y el Popocatépetl es tanta la energía que está emanando del sol interno de la tierra en sus respiraderos naturales que son los volcanes que evapora tanta cantidad de agua subterránea que hasta forma nubes encima de sus cráteres ese vapor de agua es precisamente el recurso que se requiere para accionar los potentes grupos turbogeneradores no estamos hablando de unidades por ejemplo de la energía eólica que son de un megawatt y torres de más de 100 metros de altura no aquí vamos a instalar de acuerdo al potencial energético de los volcanes fundamentalmente de fuego de Colima y Popocatépetl unidades 500 veces de mayor capacidad 500 megawatts mayores que las unidades por ejemplo de la central termoeléctrica de Manzanillo que la central termoeléctrica de Tula Hidalgo que le similares a las unidades de la planta nuclear de Laguna verde pero sin usar utilizar uranio petróleo perdón combustóleo gas natural carbón como la de Petacalco en Guerrero la carboeléctrica aquí el vapor de agua es el recurso gratuito que está emanando a altas presiones y temperaturas ya lo tenemos está se está intercalando está regresando al ciclo hidrológico en forma de nube y luego se precipita ya no necesitamos calentar el agua para producir el vapor como se hace generalmente en las plantas termoeléctricas o nucleares no o de carbón ya la naturaleza no los da como lo vamos a aprovechar para eso se requiere ingenio creatividad audacia visión y determinación vamos a perforar pozos en el caso del volcán Popocatépetl a 4 kilómetros del cráter en un radio de 4 kilómetros y en el caso de Fuego de Colima a 2 kilómetros esto se debe a que el volcán Fuego de Colima está a 1600 metros abajo que el Popocatépetl el Popocatépetl es un es un gigantesco yacimiento activo de energía no es un peligro les reitero entonces estos pozos se perforan y se les llama pozos inclinados direccionales van dirigidos hacia la caldera hacia la fuente de energía hacia la chimenea volcánica están inclinados con respecto a la horizontal 30 grados es tanta la energía que yo he calculado que nos va a permitir suministrar un alto porcentaje del consumo de energía gratuito en la zona metropolitana de Guadalajara y en el Valle de México y al mismo tiempo para otras regiones por los sistemas interconectados el otro entonces quiero que quede muy claro es un concepto que no existe se perforan este tipo de pozos direccionales es un nombre técnico en la industria petrolera para buscar para buscar hidrocarburos ya sea petróleo o gas natural incluso en el mar con tirantes de agua de 3 mil metros y luego más lo que se tenga que perforar en el fondo marino y en ocasiones no le aciertan aquí ya lo tenemos eso va a desplazar una ingente cantidad de recursos no renovables vamos a ahorrar combustibles fósiles en grandes volúmenes no en pequeño México tiene que ser y ustedes tienen que pensar en grande cuando yo venía del aeropuerto aquí al al evento venía escuchando la radio del coche del vehículo y decían que Jalisco es tierra de gigantesca a ver demuéstrenlo tenemos que pensar así en grande el segundo término es la energía hidrocinética ¿qué es la energía hidrocinética? es el movimiento el movimiento universal recuerden que en el universo fundamentalmente hay cuatro movimientos el de rotación el de traslación el de precesión las mareas y un cuarto movimiento que no se habían dado cuenta que existía estos tres que les mencioné son en sentido horizontal el cuarto es en sentido vertical y esa es una de las propuestas que yo hice del universo y le titulo astrogiro vertical así en pocas palabras esa energía es interminable porque es el movimiento del universo y en la tierra donde se manifiesta en el sentido de rotación traslación precesión y ustedes cuando iban a la escuela así rápidamente si se fijan la tierra está inclinada con respecto a la vertical 23.5 grados pero dan por hecho de que esa inclinación es permanente no lo que está pasando es que todo en el universo sean astros brillantes o opacos o sea como la tierra opacos rocosos están girando además de los horizontales entonces estos cuatro movimientos los vamos a aprovechar en el caso particular de la tierra de nuestro planeta de nuestra casa en los grandes ríos y estrechos marinos con equipos turbogeneradores submarinos que ya los ya los tengo bien diseñados y probados ya se están utilizando la propuesta original la hice en el río Amazonas ya se están empleando allá porque aquí en México están pensando a ver qué hacer siguen discutiendo no sé qué discutimos por eso esta energía hidrocinética junto con la volcánica son dos importantes aportaciones de México al desarrollo energías limpias renovables inagotables estratégicas para el desarrollo internacional y fundamentalmente de México muchas gracias bueno me quedo con el último comentario nos preguntaba sobre cómo poner a Latinoamérica específicamente a México a la altura del crecimiento del mundo los países más desarrollados y mi respuesta para eso creo que no la habría podido dar hace 10 años ni en broma es más hace dos años tampoco la habría podido dar porque estamos viviendo un momento único que afortunadamente está en manos de la juventud quizá la juventud pues más joven muchos todavía niños muchos todavía niños y y cada vez más la gente más joven va a venir con mayor capacidad de entender y de trabajar con tecnología pero hoy por hoy el mundo tiene un montón de problemas porque yo incluso replantearía la pregunta el mundo está desacelerando el crecimiento según todos los indicadores el mundo no está creando los suficientes empleos para la gente que necesita tenerlos ni siquiera los países desarrollados vemos Europa como la tía vieja que está endeudada hasta acá y no encuentra para ningún lado cómo crecer un Estados Unidos también que está dando vuelcos en el mundo financiero y que no encuentra salida pero si encontramos un Latinoamérica y un México específicamente lleno de jóvenes ese yo diría que es el primer la primera gran riqueza para sustituir el petróleo porque el petróleo ya escuchamos no va a morir no hay manera por ahí ya vimos también cómo la energía tiende a tener un costo cero entonces pues no hay ni que más argumentar al respecto pero lo que es cierto es que energía cero costo cero y tecnología en manos de gente joven permite infinitas posibilidades vamos a ver otro par de riquezas que tiene Latinoamérica además de tener un bono poblacional México específicamente de gente joven gente entre los 22 años y los 6 años tienen son 33 millones de personas más o menos 33 millones de personas que sabe usar tecnología y los que faltan en los siguientes dos años los vamos a poder incluir con internet gratis también internet gratuito dentro de toda la república mexicana un bono poblacional de gente que sabe utilizar tecnología y cuando saben utilizar tecnología pueden resolver cualquier tipo de problema de una forma diferente a lo que siempre se ha acostumbrado entonces como lo haría yo yo pensaría joven yo vería la industria diría que problema tiene esta industria y como lo podría yo hacer mejor porque seguro que encuentran una solución 150 veces mejor que la que hoy hay tomamos bebidas que nos matan comemos alimentos que nos contaminan usamos vehículos que también sofocan el ambiente todo lo que estamos haciendo pareciera que tiene miles de oportunidades de ser mejorado entonces cada una de esas problemáticas cada una de esas industrias realmente puede ser rota cambiada y vuelta a nacer de una forma mucho más efectiva y ahí es donde empiezan las oportunidades donde más hace falta que Latinoamérica también se pueda emparejar con el resto del mundo falta en toda nuestra base de la pirámide toda la gente que no está incluida hoy dentro de lo que llamamos gente productiva pero resulta que esto también es una gran oportunidad porque si volvemos a analizar este tema de tecnología y volvemos a entender cómo nos habilita para dar soluciones el hecho de incluir a la base de la pirámide nos da casi otra mitad de población activa que lo que hoy está trabajando si hoy somos 55 60 millones de personas los que sí estamos en este mundo esos 45 millones que están en la base o posiblemente más depende a qué fuente nos vayamos estaríamos contando también con sus ideas con su trabajo con su productividad nos hace inmensamente ricos cuando pensamos que entonces somos 120 millones de personas que pueden generar riqueza para un país el punto es incluirlos entonces yo diría que la labor más importante entre buscar soluciones a las industrias tradicionales todos aquellos que hoy son pues empresas enormes dando según ellas muchos empleos y que quieren acaparar mercado cada una de ellas tiene grandes deficiencias oportunidades en las que podemos hacer disrupción y por el otro lado la persona o las personas que tienen oportunidades también a nivel micro económico dentro de una pequeña comunidad hablemos de nos vamos a una sierra a la que sea y seguramente vamos a encontrar comunidades que no tienen luz que no tienen agua que no tienen muchos otros servicios y por supuesto tampoco fuentes de empleo si nos volcamos a ver cómo podemos solucionar e incluir a esta gente dentro de la actividad productiva del país seguramente ahí pues varios de ustedes se van a volver millonarios entonces me parece que las soluciones son muchas pero la oportunidad de realmente rebasar a un primer mundo actual o países hoy desarrollados es amplísima y somos un latinoamérica somos un méxico con mucha hambre con mucha necesidad y por lo tanto una rapidísima adopción tecnológica en el momento que la tecnología se vuelve asequible todo el mundo la quiere y todo mundo la va a necesitar un poco esto pasó quizá en otros en otros continentes áfrica nunca estuvo tirado de las redes no para tener telefonía como la tuvimos durante los últimos 30 años o 40 años el día que apareció la telefonía celular pues obviamente no hacía falta cablear nada y simplemente la adopción empezó a llegar tan pronto el precio fue competitivo y la gente pudo pagar y asimismo cualquier tecnología cualquiera de ellas en el momento que baja el costo suficiente se provoca una rapidísima adopción y así es como veo yo el crecimiento bueno pues creo que está bastante claro la verdad es que ya lo dijo Susana el sector energético tiene un montón de problemas así que pónganse a resolver problemas vean que le falta a la industria y vean como pueden aportar por cuestión de tiempo me gustaría dar un paso a lo mejor a un par de preguntas y respuestas para que tampoco se me queden dormidos y a los panelistas les pediría que fueran como más concretos para acelerar el proceso y si les pudiera yo pedir una recomendación para todos los participantes sobre algún libro en el que podamos nosotros instruirnos un poquito más sobre lo que ustedes evidentemente ya saben lo pueden decir al final para que lo puedan ir pasando entonces quien va a ver aquí cerca si buenas tardes mi nombre es paulino mi nombre es paulino garcía aquí de la universidad de guadalajara mi pregunta es como vamos a controlar la contaminación de las energías sin costo o sea como le vamos a hacer para evitar los despilfarros de energía que hoy en la actualidad se tienen de energía que nos cuesta y cuando tengamos energía cero que les traigamos de volcanes o de diferentes partes como vamos a hacer para controlar la contaminación que se genere tal es el caso por ejemplo de Canadá un país que tiene gran riqueza energética y es el más contaminante de América si puedo responder tu pregunta te diría que hay una energía que está bueno son las celdas fotovoltaicas y los capacitores o baterías que tienen un crecimiento exponencial bajan su costo más bien aumentan su capacidad cada doblan su capacidad cada 2.5 años y el costo sigue siendo el mismo entonces la curva es así no contamina y nunca va a parar de mejorar la curva sigue entonces no hay contaminación otras puede ser que sí pero esa eventualmente llegará a costo cero ¿alguien que quiera complementar? bueno bueno lo que en el caso de de las energías volcánica un volcán no está contaminando es un proceso natural es ese vapor de agua que está emanando junto con otros gases de la combustión pero lo que es eso ya es un proceso de la naturaleza en el caso del vapor de agua viene rico en minerales potasio sodio cad en fin ese ese vapor de agua al accionar los turbogeneradores de de gran potencia de alta potencia se condensa y vuelve a su estado líquido entonces esa esa agua es muy rica en minerales y se va a emplear para producir alimentos invernaderos hidropónicos entonces es un ciclo cerrado no hay contaminación aquí respecto a otras fuentes pues todo lo que se refiere a la naturaleza no 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 contamina yo no sé por qué insisten tanto en que hay tanta contaminación y luego también insisten mucho en su cambio climático no es un cambio climático es una evolución hidrometeorológica para empezar hay una afectación por ejemplo así hablando en las grandes ciudades como el valle de méxico que hoy tiene una crisis de una crisis severa de de contaminación atmosférica es un problema puntual el problema integral de la tierra es un proceso natural no es que se esté cambiando el clima no no es ese fenómeno que les digo que yo le intitulo astrogiro vertical si hoy el polo norte está aquí al estar girando en este sentido el polo norte después va a estar en el ecuador la tierra eso si los planetas siempre han hecho este giro lo que pasa es que el humano tiene muy poco tiempo nada comparado con la existencia del universo de acuerdo a los cálculos que he hecho el giro vertical de la tierra hablando de la se tarda del orden de 22 a 23 millones de años los dinosaurios no desaparecieron porque pegó un aerolito en la en la península de yucatán y que ahí se desaparecieron por los bruscos cambios climáticos e hidrometeorológicos que se van dando esa es la esencia de todo recuerden que los astros se mueven por variaciones de temperatura y presión entonces yo si quiero hacer énfasis la energía volcánica y la energía cinética son fuentes inagotables y totalmente limpias y es una aportación que va a dar México a la comunidad internacional para aprovechar los 130 volcanes activos del planeta y los 30 ríos más grandes como el Amazonas el Congo en fin y 52 estrechos marinos de la tierra nos quedan cinco minutos entonces me gustaría que pasaran a que nos comentaran sobre la bibliografía rápida y lo que vaya quedando ya al final una o dos personas digo si nos pudieran recomendar algún libro como para terminar yo tengo un libro para recomendar se llama The Zero Marginal Cost Economy de Jeremy Rifkin este habla de esta tendencia hacia el costo marginal que tiende a cero y pasar de una economía de la escasez debido a la acumulación por un grupo de personas o de entidades a nivel mundial hacia una economía de la abundancia en la que se comparte los recursos bueno ya lo escucharon Jeremy Rifkin es un autor geopolítico muy bueno también tiene una muy buena que se llama la economía del hidrógeno también platica prácticamente de lo que estamos ahorita hablando yo recomendaría también abundance de peter diamandis y para entrar a para subirnos a la ola de crecimiento y para ser realmente disruptores del sistema otro libro de peter diamandis bold que también yo así brevemente yo le recomendaría dos libros que les van a motivar mucho sobre todo el tema de innovación que es uno es innovar o morir de andrés Oppenheimer y otro es los innovadores un libro grueso pero muy digerible muy agradable de leer de walter isaxson los innovadores bueno yo lo que les puedo más bien lo que les recomiendo por favor dejen de imitar de adecuar de traducir y de aplicar formas ajenas de pensar y de vivir si realmente quieren ser innovadores creativos piensen en que México los necesita de esa manera ustedes cada vez que imitan traducen y aplican teorías ajenas siempre están a la saga pues aquí lo vemos hay una marca mexicana de computación hay una marca mexicana de programas por favor tengan esa visión y esa inquietud recuerden se los reitero ustedes son los más ricos del país no es el dinero es su gente pero que su gente tenga ese trabajo útil constructivo y actividades productivas ¿cómo andamos de tiempo? por aquí me levantaron la mano desde hace rato bueno nada más no es más pregunta es más como una aclaración en cuanto a la información que yo conozco actualmente existe una planta de energía geotérmica que está en Sierra Prieto en Baja California bueno yo actualmente estoy con una autora que explica la extracción de geoenergía no es como extraer la energía de un volcán como tal se necesita una falla geotérmica y en México actualmente se localizan dos y una está las dos están de hecho en Baja California y bueno se necesita una zona de recarga de agua para esa agua si se calienta digamos pero no es tan sencillo no es viable extraer el agua que existe en un volcán es como una especie de una aclaración a una a una correlación que se dio aquí y este bueno no sé si alguien más tenga alguna pregunta hay un libro que se llama la energía de la tierra que escribió la doctora Proll que trabaja en el estudio geofísica de la UNAM y explica cómo se extrae esa energía térmica de la tierra con respecto al cambio climático yo he visto propaganda científica acerca de que pues está ocurriendo pero no me quedo con eso y me gustaría saber en dónde pudiera buscar más información basada en ciencia de por qué qué es lo que está ocurriendo realmente y por qué no está ocurriendo un cambio climático porque eso cómo explicamos qué es un proceso natural de la tierra bueno pues yo creo que con eso ya damos por concluido el panel para que también porque si andamos ya entonces pues un aplauso por favor para los cuatro panelistas de todas formas pues ellos van a estar aquí afuera todos los que levantaron la mano yo creo que con gusto los pueden atender muchas gracias gracias